Para mí esta es la estación más bonita que tiene Bogotá. 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 Cabeza de águila, cuerpo de dragón y cola de león. Las primeras fotos fueron acá, acá en la Plaza de Bolívar y fue a esta casa porque me llamó la atención el anuncio que tiene de la sastrería, que es como de 1903. Esta es la alcaldía de Bogotá hecha por el arquitecto Gaston Lerache. Es un edificio de arquitectura francesa. En el marco de la plaza se encuentra el Palacio Lerache. Fue construido por el arquitecto Gaston Lerache, reconocido constructor de la época y fue el mismo que construyó el Castillo de Marroquín y el Pasaje Hernández, el primer centro comercial de la época. El edificio es de estilo del Renacimiento francés, con techos coronados con mansardas y detalles ornamentales en yer. A partir de 1910 en este edificio funciona la alcaldía mayor de Bogotá. Este es el nuevo Palacio de Justicia porque el anterior fue quemado por la guerrilla del M-19 y el ejército. A lo largo de la historia de Colombia han existido tres edificios que han servido de sedes del Palacio de Justicia. El primero era el edificio de estilo neoclásico diseñado por el arquitecto Pablo de la Cruz y funcionó desde la década de 1920. El edificio fue destruido en un incendio durante los disturbios del 9 de abril de 1948. El edificio que lo reemplazó a este fue diseñado por el arquitecto Roberto Londoño en la década de 1960, de tendencia modernista con elementos neoclásicos. Fue destruido el 6 de noviembre de 1985 como consecuencia de la toma que realizó la guerrilla del M-19 y la retoma que realizó el ejército nacional. Se inauguró el nuevo edificio emplazado en el mismo lugar. En la entrada se encuentra la frase del general Francisco de Paula Santander. Colombianos, las armas os darán la independencia, las leyes os darán la libertad. Esta es la Casa de Florero, el buceo del 20 de julio. La historia es que las personas de la alta sociedad estaban compuestas por españoles y criollos, que son los hijos de españoles que no pueden acceder a cargos públicos, tener empresas o negocios por orden del rey. Los criollos decían sacar a los españoles para quedarse con el poder y gobernar entre ellos. Planean atacar a un español para provocar una gran discusión. El plan era pedir prestado un florero que estaba vendiendo el señor José González Llorente. Este se niega a prestarlo y empieza la discusión. El florero se cae y se rompe en mil pedazos. Esta es una parte del florero original restaurado. ¡Ey tú! ¡Ey tú! No olvides en suscribirte a mi canal. ¡Ah! Y también en activar la campanita. Y nos vemos en un próximo video. Catedral Primada de Colombia Estos son los reyes de España, que nos cuidan desde allá alto. O nos vigilan. Está conformada con una planta clásica en cruz, que ocupa un área de 5.300 metros cuadrados. Con una nave central y dos laterales. No sé quién fue el que hizo el reloj, pero de números romanos no sabía. Colocó mal el número 4. Estas son las puertas falsas y servían como celdas de cativo para locuras. Esta catedral se llama, como dice aquí, y el año que dice es 1814. La puerta principal, elaborada en el siglo XVI, tiene 7.20 metros de altura por 3.60 de ancho. La pintura interior de las naves y de las capillas es blanca. Y sus bóvedas presentan florones en el centro. Cuenta con un altar mayor y 14 capillas. Este es el restaurante La Puerta Falsa. Uno de los más antiguos de Bogotá y los más ricos. Venden un asiaco delicioso. Nace por una pelea entre el párroco y una señora hace 200 años, en 1816. A Colombia han venido dos papas. El escudo de arriba en honor a Pablo VI. El del medio de las dos ventanas a Juan Pablo II. Y falta el escudo del Papa Francisco que nos visitó en el año de 2017. La capilla de al lado se llama la Capilla del Sagrario y la hizo el señor Gabriel Gómez Sandoval. El colegio de la esquina acabó de cumplir 414 años. Es de 1604. El colegio mayor de San Bartolomé, de los padres jesuitas. Este es el colegio San Bartolomé. Y en este colegio estudió mi papá en la época del Bogotá. En toda la mitad hay una escultura, es Camilo Torres, decapitado el 5 de octubre de 1815, por impulsar la independencia de la Nueva Granada. La iglesia de San Ignacio de Oyola es famosa por su agua bendita. Se dio a culto en 1635 y se trabajó hasta 1749 que las obras se pararon porque los curas fueron expulsados. Plasoleta Rufino José Cuervo, llamada así en honor a este escritor. Fue estudiose del origen de las palabras del idioma español. Nació en Bogotá en 1844 y muere en París en 1912. Este es el sitio más bonito de mi ciudad. Y atrás encontramos la casa de Manuelita Sánchez. En una noche septiembre corrió hasta el palacio de San Carlos y le avisó a Simón Bolívar que lo iban a matar. En el número 618 de la calle 10 vivió la Libertadora del Libertador, de origen ecuatoriano y murió en Paita, Perú. Ahora reconocida como una gran heroína de la independencia de América del Sur. El día que mataron a Gaitán se fundó la OEA. Organización de los Estados Americanos. Y se inició el Bogotazo como consecuencia por el magnicidio del candidato presidencial Jorge Eliezer Gaitán. En este sitio fue que mataron a Jorge Eliezer Gaitán. Asesinado a manos de Juan Roa Sierra, en el centro de la capital del país. Gaitán era el favorito para ganar las elecciones que iban a llevar a cabo en 1950. Luego de asesinarlo, Bogotá fue sacudida fuertemente por protestas, violencia, represión y desórdenes que la dejaron semidestruida. Y el autor material del crimen muerto y su cadáver arrastrado por todas las calles. El billete de mil pesos rinde homenaje a Gaitán. Uniendo las dos caras del billete aparece la rosa de los vientos, que está en la tumba en el cementerio central. Y en la parte posterior también están los rostros de Fidel Castro y Gabriel García Márquez. Desde la primera cárcel de Bogotá, el Museo Nacional, me despido. Espero que les haya gustado este video y que se suscriban a mi canal. ¡Suscríbete al canal!